Queremos compartir con ustedes la denuncia que presentamos este viernes ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Una denuncia sobre intimidación oficial y espionaje político ilegal en contra de Confidencial y esta semana que va más allá de nuestra redacción, porque son acciones que también atentan contra los derechos constitucionales que protegen la libertad de expresión en nuestro país. Y lo denunciamos porque no se trata de hechos aislados, sino de una política sistemática que a través de distintos medios se ejerce desde el poder contra la prensa independiente, con el propósito de restringir la libertad de información y expresión en Nicaragua. Se trata de prácticas ilegales que no solo atentan contra la integridad de los trabajadores de Confidencial, sino además contra los derechos constitucionales de los ciudadanos para difundir y obtener información con plena libertad. En las últimas semanas de septiembre, dos trabajadores de Confidencial, uno del área administrativa y otro del área técnica, fueron requeridos en actos separados por un oficial del Ejército de Nicaragua y por operadores políticos del partido de gobierno para demandar su colaboración en actividades ilegales de espionaje político. En un acto de gran valentía cívica e integridad, los dos trabajadores de Confidencial rechazaron de forma rotunda la pretensión de los agentes oficiales y se negaron a brindarles la información requerida a través de medios ilegales e inmorales. Gracias a su lealtad con los valores de este medio de comunicación y a su coraje personal, es que hemos podido realizar esta denuncia. Los testimonios de los trabajadores de Confidencial fueron documentados ante el CENID y sus identidades serán mantenidas en reserva para protección de ellos y sus familias. Adicionalmente, hemos entregado una copia de estos testimonios a dos personas de la más alta calidad moral, como son el Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua y Presidente de la Conferencia Episcopal, y el Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez Ortega, quienes conocen de primera mano estos hechos y aceptaron ser testigos y garantes de esta denuncia. El día 20 de septiembre, un trabajador del equipo administrativo de Confidencial fue citado a través de un conocido para encontrarse en un lugar público con dos personas de nombres Rafael Moreno y Ramón Abarca, para abordar asuntos de una supuesta oferta de trabajo. Ambos se identificaron como operadores del FSLN, aunque no se ha descartado que tengan una vinculación directa con una instancia del Estado. Después de hacerle ver que conocían sobre su trabajo en Confidencial, le indicaron que necesitaban información sobre este medio de comunicación, aduciendo que Confidencial estaba causando daño a las actividades del FSLN en la campaña electoral. Entre otras actividades, le demandaron información sobre lo siguiente, el registro de personas y vehículos con sus respectivas placas que llegan diariamente a la oficina de Confidencial y esta semana, información sobre personas vinculadas al gobierno que vienen a nuestra redacción a reunirse con los periodistas, información sobre visitantes extranjeros pertenecientes a misiones diplomáticas u organismos internacionales que visitan nuestra redacción, información sobre los líderes campesinos del movimiento anticanal interoceánico que vienen a la redacción de Confidencial y esta semana a brindar entrevistas periodísticas. Además, le pidieron que les proporcionara una copia del disco duro que se utiliza para trasladar a Canal 12 los programas de televisión esta noche y esta semana que se transmiten en esta estación televisiva. Al rehusarse, el trabajador le insistieron que necesitaban al menos una foto de este disco duro para determinar técnicamente cómo podrían manipular el dispositivo. Sin embargo, a pesar de la posterior insistencia a través de llamadas telefónicas, el trabajador no cedió ante las presiones. Dos días después, el 22 de septiembre, una persona que se identificó con un carnet del ejército de Nicaragua de nombre Walter Abarca se presentó en el domicilio de un profesional del área técnica de Confidencial. Según hemos constatado en las propias memorias del ejército, Walter Ramón Abarca Flores es un oficial que fue ascendido al rango de teniente primero el 2 de septiembre de 2014. El oficial Abarca, quien llegó vestido de civil, le demandó al técnico que colaborara con el ejército de Nicaragua brindándole información sobre Confidencial y de manera específica le planteó los siguientes requerimientos. Información sobre las condiciones de seguridad de las oficinas de Confidencial y esta semana. Información sobre el entorno de trabajo de nuestros periodistas, los asuntos que discuten y los temas que investigan los periodistas para definir su agenda. Al negarse nuestro compañero a brindar información sobre estos aspectos, el oficial Abarca le demandó información sobre asuntos técnicos. La seguridad informática de Confidencial y el funcionamiento del sistema de protección contra virus le pidió además que le entregara las contraseñas para acceder al sitio web de Confidencial. Al rehusarse nuevamente, el trabajador, el oficial del ejército, lo citó a una reunión ese mismo día, a la que asistiría acompañado por un experto. Después de presentar su denuncia ante el CENID, el técnico de Confidencial le notificó al oficial del ejército que no asistiría a la cita. La Constitución de la República de Nicaragua prohíbe de forma taxativa a los órganos del Estado practicar el espionaje político. El artículo 96 de la Constitución dice literalmente, se prohíbe a los organismos del ejército y la policía y a cualquier otra institución del Estado ejercer actividades de espionaje político. Las actividades que estamos señalando contradicen abiertamente este principio constitucional. Es pertinente recordar que existen precedentes sobre esta clase de prácticas ilegales. En octubre del 2013, demandamos a la Asamblea Nacional y a la jefatura del ejército realizar una investigación por los actos de intimidación que era objeto entonces del periodista Ismael López por un mayor y un capitán del ejército pertenecientes a la Dirección de Información para la Defensa, quienes lo sometieron a un interrogatorio sobre asuntos políticos en una labor de acoso y espionaje. En esa ocasión, las autoridades del ejército dijeron que no era necesario realizar ninguna investigación porque el ejército no hace labores de espionaje. De manera que, ante estas nuevas evidencias, lo que demandamos es el cese inmediato de esas y otras acciones ilegales violatorias de la Constitución. El viernes pasado, un vocero del ejército alegó que esta denuncia no tenía pies ni cabeza, pero no refutó ninguno de los hechos que hemos expuesto. Nosotros tenemos la plena seguridad de que en la Policía Nacional y que en el ejército de Nicaragua existen oficiales altamente profesionales con la capacidad de esclarecer estos y otros hechos que han sido denunciados, pero lamentablemente por la contaminación política que se ha impuesto en la cúpula de esas instituciones, no están autorizados para realizar una investigación apegada a los hechos y a la verdad. Por eso no esperamos que presenten el resultado de una investigación. Lo que demandamos a las autoridades es que cesen estas acciones ilegales. En cuanto al acoso e intimidación contra nuestra redacción y las fuentes que nos brindan información, advertimos que se está produciendo una grave violación al artículo 66 de la Constitución de la República que establece, los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. En consecuencia, ninguna autoridad estatal o política tiene derecho a impedir el libre acceso a la información, y menos aún a recurrir a prácticas ilegales para intimidar a los ciudadanos. Como medio de comunicación independiente, reivindicamos el derecho constitucional de los ciudadanos a brindar y compartir información y a expresar de acuerdo a su conciencia su pensamiento con entera libertad. Rechazamos enérgicamente el chantaje y la intimidación. Como periodistas seguiremos investigando y divulgando la verdad, e instamos a todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos, a no someterse a un patrón de temor y autocensura. Agradecemos profundamente la solidaridad que hemos recibido, y el respaldo a esta denuncia de parte de muchísimos ciudadanos de todos los colores políticos, así como de colegas periodistas nacionales y extranjeros y de entidades internacionales que respaldan la libertad de prensa. Y no nos cansaremos de reiterar que la libertad de prensa no es patrimonio de nosotros los periodistas, sino un derecho constitucional que le corresponde defender a los ciudadanos para frenar el abuso oficial contra la libertad de información y opinión.